Bien, ahora voy a pedir que las presentadoras puedan prender sus cámaras, ¿sí? Voy a presentar a cada una de ellas antes de iniciar su presentación. Muy bien, vamos a empezar con Evelyn. Bienvenida Evelyn. Evelyn Asensio Falcón es licenciada en obstetricia y magíster en salud sexual y reproductiva de la Universidad de San Martín de Porres, Perú. Actualmente es docente de la Facultad de Obstetricia y Enfermería, investigadora de la salud perinatal en el Instituto de Investigación de la FOE, divulgadora científica y coordinadora del programa FOE Café con Ciencia. Me encanta el nombre. Es gestora de la innovación en la Universidad de San Martín de Porres. También es consultora en temas de propiedad intelectual. Se forma parte del equipo del trabajo del Colegio de Obstetras del Perú durante el periodo 2013-2016. Bienvenida Evelyn. Y ahora presentamos a Patricia Juárez Coello. Patricia es licenciada en obstetricia y magíster en salud sexual y reproductiva. Es docente investigadora de la Universidad de San Martín de Porres. Ha publicado trabajos de investigación en la revista peruana de medicina experimental y salud pública y en la revista de ginecología y obstetricia de México. Sus temas de interés en investigar están relacionados al acceso de salud, de los servicios de salud, tecnologías aplicadas para la prevención de salud. Bienvenida Patricia. Bienvenida Evelyn. Así que bueno, les voy a pasar ahora la presentación. ¿Quién de ustedes va a pasar las diapositivas? Yo voy a pasar las diapositivas, gracias. Bien, te voy a hacer entonces presentadora Evelyn. Para que puedas mover las diapositivas. Bien. Gracias Kelly. Gracias Kelly. Y para esta mañana me está acompañando mi colega, la Magíster Obstetra Patricia Juárez Coello y quien les habla, Magíster Obstetra Evelyn Asencio Falcón. Bien. Sabemos que la conferencia internacional que se está desarrollando este día está bajo el nombre de Equidad de Nacimiento para Todos, ¿verdad? Y el servicio de Teleconsejería que brinda Telenano aporta para el logro de este objetivo. Bien, para nosotros poder asegurar partos o nacimientos equitativos, tenemos que procurar que estas gestaciones sean planificadas. Dado que de esta manera podemos evitar que las gestaciones cursen dentro de circunstancias difíciles para la madre, para la pareja, ¿no? Por diversos factores, probablemente por el acceso al servicio de salud, por desempleo, por de repente alguna enfermedad preexistente o por una carencia de una red de apoyo. Para ello han existido los servicios de atención de planificación familiar, los servicios de atención preconcepcional, entre otras actividades que los profesionales en Obstetricia realizamos. Bien, vamos a continuar con Patricia, por favor. Muchas gracias, Evelyn. Buenos días, estimado público. Y también reciban un cordial saludo por el Día Internacional de Matrona, Obstetra, Partera. Bien, continuando con la presentación de este proyecto de Teleconsejería en Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes y Jóvenes, llamado Telenano, quisiera compartirles cómo fue la fase inicial para poder desarrollar este gran proyecto. Una de las primeras etapas consistió en determinar cuál era la realidad problemática que atraviesan los adolescentes y jóvenes en nuestro país, en el Perú. Dentro de las barreras principales que han sido identificadas, una de ellas es que no cuentan con cobertura en salud. ¿Qué ocurre en el país? Una vez que los adolescentes cumplen la mayoría de edad, muchos de ellos tienen que renunciar a la cobertura de salud que cuentan sus padres. Entonces, estos adolescentes tienen que asumir el costo total de lo que implica la salud y hace que estos gastos tienen que ser limitados y, por supuesto, a disposición de las personas a cargo, ya sean sus padres o tutores. La siguiente barrera que hemos identificado, o bueno, que se identifica, es que son económicamente dependientes. Este grupo se encuentra, por lo general, estudiando la educación superior y la siguiente barrera es que necesitan el acompañamiento de tutores. Que pasa mucho en el país, que si bien tal vez los adolescentes tienen el interés de acudir a un centro de salud, cuentan con información, han sido motivados por diversas fuentes, sin embargo, cuando ya están solicitando el servicio, cuando tiene que ser este recibido gracias al establecimiento, al profesional de salud, se necesita a veces la firma del tutor. Entonces, a veces es difícil que realmente el adolescente pueda ir con su tutor, con el padre, a estos servicios especialmente de salud sexual y reproductiva. Y la siguiente barrera que también identificamos es el limitado interés en su salud. Muy aparte de que ya, de por sí, la sexualidad continúa siendo en algunos sectores todavía un tema tabú, hace que se vea algo lejano este grupo de edad. Por lo general, no es tan vulnerable en patologías en general. Sin embargo, en salud sexual y reproductiva sí se torna vulnerable al no tomarle tanta importancia y que se incrementan las probabilidades de que sí desarrollen conductas de riesgo. Entonces, estas barreras reflejan en parte las estadísticas que se vienen publicando en el país, donde, por ejemplo, indica de que alrededor del 67% de mujeres no utilizan preservativo en alguna relación ocasional y que incluso el 44% de adolescentes no han escuchado hablar sobre IDS. Entonces, estas barreras se identificaron. Sigue la siguiente, por favor. Pero a estas barreras ya identificadas en este grupo de interés de adolescentes y jóvenes, le sumamos el contexto en el que nos encontramos de la pandemia del COVID-19. Es así que organismos como UNFA, organismos como CEPAL, gracias a sus informes, publicaron estos terribles pronósticos en los que se menciona que alrededor de 4.000.000 mujeres no pudieron acceder a métodos anticonceptivos modernos. A su vez, es probable que ocurrieran 500.000 embarazos no planificados y que incluso el avance del control de VIH-SIDA pueda retroceder por la falta de acceso a medicamentos y a la detección. Aquí, este pronóstico del retroceso en la prevención del VIH y en el tratamiento se ha visto también en una investigación, se ha visto reflejado, ya que ONU-SIDA realizó una encuesta a varios países, a 38 países de Latinoamérica, donde encontraron resultados bastante alarmantes, que por ejemplo, 3 de cada 10 participantes sí tenían tratamiento suficiente para dos meses. La mitad tenía tratamiento para el mes en el que se encontraban, pero 2 de cada 10 participantes no tenían ni siquiera tratamiento para que culmine todo ese mes en el que fueron encuestados. Además, ellos mencionan que lamentablemente los servicios no fueron adaptados al contexto en el que nos encontramos de la pandemia de la COVID-19, ya que solo 3 de cada 10 participantes se les había ofrecido el servicio a través de la telemedicina. Entonces, de esta manera, es muy probable que aquellos que no cuentan, no se les ofreció el servicio de telemedicina, que no tenía abastecimiento de los antirretrovirales, era muy probable que se dé una discontinuación. Entonces, estos graves pronósticos también demuestran cómo la pandemia de la COVID-19 ha tenido duros impactos en la salud sexual y reproductiva. Siguiente, por favor. Ahora, por otro lado, también se identificó dos grandes barreras en lo que corresponde al acceso a los métodos anticonceptivos, estos organismos en sus informes. Dentro de estas barreras estaba la dificultad de abastecimiento y la otra es la disminución de ingresos, tanto del Estado, así como también de las usuarias. Estas dos barreras hicieron de que afecte, la dificultad de abastecimiento afecta a alrededor de 13.1 millones de usuarias, que lamentablemente pueden acudir al servicio de salud, pero finalmente no está el método anticonceptivo y, por supuesto, dentro de estas usuarias, de todas maneras están las adolescentes y jóvenes. Por otro lado, la siguiente barrera de la disminución de ingresos generó que ocurrieran 3.9 millones de usuarias menos, que ya no contarían con el servicio. Tanto por la dificultad de esta usuaria de acudir al servicio porque no tiene los ingresos, así como también del Estado por asignar los ingresos suficientes a estos servicios de salud. Entonces, estas grandes barreras que generan, las usuarias no tienen métodos anticonceptivos y se van a producir alrededor de 2.2 millones de embarazos. Pero eso no es la consecuencia final. A partir de estos embarazos se genera una cadena de eventos, de desenlaces. Dentro de los que mencionan estos grandes organismos es de que se pueden producir alrededor de un millón de abortos, así como también 3.900 muertes maternas y 51.400 muertes infantiles. A esto quisiera enfatizar de que está generando, con todas estas cifras, un retroceso. Si bien el avance no ha sido tan evidente, tan alto en las muertes maternas, en muerte infantil, incluso también en el embarazo en adolescente, sí este pequeño avance que se ha logrado a través de estos años, lamentablemente por la pandemia de la COVID-19, va a generar que haya un retroceso y tal vez un estancamiento en estas metas que cada uno de los países trabaja en equipo para poder tratar de cumplirlas. Entonces, debido a todos estos riesgos que han sido generados por la situación, el contexto de la COVID-19, así como esas barreras mencionadas previamente que ya antes de la pandemia ya existían, que ya afectaban la situación de la salud social y reproductiva de los adolescentes y jóvenes peruanos, es entonces que nuestro equipo trata de plantear una idea para que pueda atender las necesidades de este público objetivo y sea una alternativa de solución que se adapte además a la situación en la que estamos viviendo de la pandemia de la COVID-19. Es por eso que construimos entonces una, y se puede decir una idea innovadora, en la que se tiene establecido crear un servicio de teleorientación en salud sexual y reproductiva para jóvenes haciendo uso de canales de comunicación y de un chatbot. Entonces, ¿por qué la teleorientación? Bueno, recordemos que la teleorientación forma parte de la telemedicina, es un servicio que lo va a brindar un profesional de salud, pero a través de las TICS, de las Tecnologías de Informática y Comunicación. Entonces, a través de este medio es donde se van a usar los canales de comunicación y un chatbot para atender estas necesidades de salud sexual y reproductiva. Para esta idea fue necesario formar un equipo multidisciplinario, ya que este proyecto de Telenano se puede dividir en estas tres fases que se les presenta en las diapositivas. La primera de ellas fue la asesoría en salud sexual y reproductiva. Esta fase estuvo a cargo del equipo de obstetras de la Facultad de Obstetricia y Enfermería de la Universidad de San Martín de Porres, en la que nos reunimos para seleccionar los contenidos que tenían que guardar relación con los temas priorizados por el Ministerio de Salud. Entre ellos se encontraba la prevención del embarazo no planificado, la anticoncepción, la prevención de la violencia, así como también la prevención del cáncer ginecológico y el desarrollo sexual en la adolescencia. Esa serie de temas fueron seleccionados, pero no solamente los seleccionamos, sino tratamos de sintetizar la información a través de mapas conceptuales que se elaboraron en el programa de vicio. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos seleccionar esa información? Porque se tenía que trasladar para que los ingenieros puedan elaborar los algoritmos de la inteligencia artificial del chatbot. Esa fue nuestra, esta primera, esta primera etapa, esta primera fase. Al mismo tiempo se tenía que desarrollar otra gran fase que era la arquitectura del chatbot. Pero aquí esta fase estuvo a cargo de investigadores y de semilleros de laboratorio de software y de tecnologías interactivas de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la misma universidad, en la que ya tenían la información seleccionada, entonces ahora ellos se encargaban de toda esa arquitectura del chatbot. Todos los servicios necesarios para que sea efectivo el servicio, para que alguien ingrese, plasme las dudas que tiene respecto a la salud sexual y reproductiva y a través de estas herramientas tecnológicas se les pueda dar una respuesta. Pero es una respuesta concreta, una respuesta que ha sido previamente verificada por profesionales de la salud, esta información tiene calidad científica. Entonces esta gran, gran fase estuvo a cargo de estos investigadores, los ingenieros y los semilleros. Sin embargo, este proyecto necesitaba ahora una de las principales funciones que estuvo a cargo de los comunicadores del equipo. Esta fase fue la estrategia de comunicación y marketing. Aquí, ¿qué es lo que se tenía que elaborar? Es, en primer lugar, la imagen, la identificación visual de nuestro proyecto. Es por eso que ustedes en las diapositivas están observando el logo de Telenanu. Y ellos fueron los encargados de diseñarlo, de darles el significado a cada uno de los componentes que forman parte de esta imagen de Telenanu. Así como también, recorden que no solamente es un chat, sino también se usan canales de comunicación. Uno de esos canales de comunicación fue Facebook. Y este equipo de comunicadores tenían que elaborar cápsulas de información científica que fueron publicados periódicamente para poder captar la atención de los usuarios que se encontraban en las redes sociales y tal vez querer saber más sobre Telenanu y atreverse a hacer las consultas que ellos creían convenientes. Estas fueron las tres grandes fases del proyecto de Telenanu en general. A partir de este proyecto es donde empezamos a realizar pequeñas investigaciones, por lo que se empezó a realizar una primera investigación, la cual tuvo como objetivo determinar el nivel de satisfacción de la atención en teleconsejería en salud sexual y reproductiva de los adolescentes y jóvenes durante la emergencia sanitaria en el año 2021. ¿Qué pasa aquí? En esta parte el equipo de Telenanu, bien, estaba desarrollando estos canales de comunicación, está desarrollando el chatbot, pero lo que queremos en este momento es saber qué tan satisfechos se encuentran estos usuarios, nuestro público de interés, con el servicio que se está brindando. Por eso esta es una primera investigación, este es un primer objetivo general, lo cual se tuvo que desarrollar con una metodología, entre las que destaca, por ejemplo, que seleccionamos, por supuesto, que es una investigación aplicada, es una investigación prospectiva, es una investigación transversal. La población objetivo está comprendida por adolescentes y jóvenes del Perú, y su instrumento es el cuestionario de satisfacción. Este cuestionario también fue de forma virtual, porque está anexado al final de que los usuarios terminaban de utilizar el servicio de Telenanu, se les otorgaba un enlace para que puedan completar este cuestionario. ¿Qué información recogía de los usuarios? Características, tal vez, generales, sobre la accesibilidad, el tiempo de espera, la recomendación también del servicio, ya que nos interesaba mucho saber qué tan útil les parecía la información, si el tiempo, que, bueno, prácticamente es inmediato de respuesta, pero si estaban a gusto, si rescataban esta característica de Telenanu, y, por supuesto, si es que puede ser recomendado para que de esta manera muchos más adolescentes y jóvenes se beneficien con el servicio de Telenanu. Por otra parte, también se tomó en cuenta los aspectos éticos, y antes de que incluso los adolescentes y jóvenes disfruten de este servicio, se les otorgaba un consentimiento informado, se les mencionaba, que, de todas maneras, las respuestas del cuestionario de satisfacción tendrían que ser utilizadas para esta primera investigación. Además, también, todo el proyecto en general tomó en cuenta el tema de la protección de datos, y se regió respecto a las leyes que está sujeta el país en relación a este tipo de servicios como los charcos. Además, lo que se pretende también rescatar en estos aspectos éticos, tanto de la investigación como del proyecto en general, es de que la información solamente es utilizada para fines de investigación, sin violar esta privacidad, porque son datos sensibles, y, por supuesto, que se respeta la autonomía del usuario, ya que si cualquier adolescente o joven que ingresaba a contar con el servicio de Telenanu, si es que no deseaba participar en la investigación, no había problema, pero igual accedía a la información que se les estaba brindando. Bien, la siguiente. Ahora, este proyecto de Telenanu se materializa a través de los canales de comunicación. Uno de esos canales de comunicación es esta página web, que mi colega Evelyn va a detallar cada uno de estos componentes, para que puedan saber esta parte concreta del proyecto, que lo anterior ha sido las ideas establecidas para poder desarrollarlo, y ahora este es el producto, bueno, ya el producto que tenemos del proyecto de Telenanu. Bien, gracias Patricia. Sí, para ya entrar a esta parte, esta parte ya final de la presentación, me gustaría, bueno, comentarles, ¿no?, que como bien sabemos todos, la salud sexual y reproductiva a lo largo de los años, y aún en pleno siglo XXI, sigue siendo un tema tabú, un tema de los que muchas personas escapan o evitan hablar, ¿no? Y en este caso, los jóvenes y adolescentes tienen como personas referentes, más cercanas a ellos, a los padres y a los docentes de la escuela, de las universidades, y muchos de estos personajes no abordan el tema de salud sexual y reproductiva, de repente porque no saben cómo abordarlo, no saben cómo manejarlo, o de repente porque simplemente no hay el espacio ni la oportunidad para hacerlo, ¿no? Entonces eso genera una desventaja en los adolescentes y los jóvenes, ya que ellos están ávidos y necesitados de este tipo de información, ¿no? Ya que también, porque es propio de la edad, ellos están pasando por algunos cambios biológicos, psicológicos, ¿no? Que ya hacen que este proceso, esa etapa de vida, sea bastante compleja. Y aunados a eso, en esta etapa de vida, ellos también ya empiezan a tomar sus propias decisiones que van a afectar a su futuro, ¿no? Entonces, referente, es más, aunado a eso, también lo que ya comentaba Patricia, el tema de que ya cuando los adolescentes jóvenes ya terminan, pierden la, perdón, ingresan a la mayoría de edad, ya tienen 18 años, muchos de ellos ya pierden el beneficio del seguro de salud que tienen a través de sus padres. Entonces, eso hace un poco más complicado la situación de este grupo poblacional. Voy a contarles acá, bueno, acá Nano les está haciendo una pregunta, ¿no? O sea, ¿quiénes somos? Y antes de contarles quiénes somos, también los invito a que mientras que voy compartiendo con ustedes esta información, puedan ver los colores, puedan ver la forma en que Nano se dirige, bueno, Nano es este personaje que ya les voy a contar un poco más acerca de él. Y antes de decirles quiénes somos, voy a contarles cómo nace más o menos este proyecto. Este proyecto nace a raíz de una reunión, una reunión que hace la universidad, ¿no? Más o menos a fines del 2019, donde congregaba a investigadores de distintas disciplinas, de distintas profesiones, y este fue el escenario perfecto donde congregó a estos investigadores y donde pudimos tener un contacto más estrecho y la oportunidad de poder generar nuevos proyectos de investigación, nuevos trabajos en conjunto. Y es así que nosotros armamos este equipo de trabajo multidisciplinario, ¿no? Entonces, en un primer momento nosotros teníamos como público objetivo trabajar con los jóvenes universitarios, ya que en el ejercicio de la docencia nosotros pudimos verificar que los jóvenes universitarios, por las funciones que realizaban, las tareas, los trabajos, las clases y distintas actividades que ellos vienen desarrollando, se les hacía difícil tener un acercamiento al establecimiento de salud para poder tener acceso a este tipo de información. O en muchos casos, también, ellos hacían uso de la información de fuentes no confiables, o también buscaban información en sus pares, ¿no? Entonces vimos que había una gran necesidad en estos jóvenes universitarios, porque habían hecho un gran esfuerzo de entrar a la universidad, un esfuerzo económico, un esfuerzo de invertir tiempo, ¿no?, para estudiar y para ingresar a la universidad, para tener un futuro mejor, y no queríamos que en el transcurso de ese proceso puedan tener embarazos no deseados, infección de transmisión sexual, o algún otro problema relacionado con la salud sexual y reproductiva que puede ser prevenible. Entonces, en esta primera etapa, nosotros nos habíamos enfocado a este grupo poblacional. Sin embargo, como todos ya sabemos, en el 2020, a inicios del 2020, ya la pandemia llegó a nuestra región, y especialmente en nuestro país, en marzo de 2020, el tema de la pandemia suscitó todo este tema tan complejo que trae consigo la emergencia sanitaria, y fue el momento donde el sistema de salud de nuestro país, como muchos otros también, decidió dirigir sus esfuerzos y todos sus recursos a atender esta problemática, a poder atender a las personas que estaban cursando con esta infección por la COVID-19. Esto produjo que muchos de los establecimientos de salud, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, se cerraron aproximadamente el 50% de los servicios que brindaban algún tema de salud sexual y reproductiva, ¿no? Entonces, había mucha gente desatendida respecto al tema, también había un poco de miedo de asistir a los establecimientos de salud, a los hospitales, por el temor de contagio, al ser considerados focos, ¿no?, de potenciar contagio para la COVID-19. Entonces, vimos con más necesidad cambiar un poco el público objetivo y poderlos ampliar para que también haya una cobertura con los adolescentes y los jóvenes. Y ya no solamente jóvenes universitarios, sino adolescentes y jóvenes en general. Entonces, es así que a través de la teleconsejería nosotros pudimos dar una primera respuesta ante esta emergencia sanitaria. Y bien, Nanu, Nanu es el personaje principal de nuestro proyecto. Nanu tiene una historia, hay una historia ahí en nuestra plataforma, es un pequeño video donde pueden ver, Nanu les cuenta, que trabaja junto a un grupo de científicos, en este caso los científicos somos nosotros, el equipo de trabajo que está detrás de Nanu, y Nanu es quien da la cara, ¿no? Quien da la cara, quien tiene el contacto directo con los usuarios. El nombre TeleNanu viene de dos palabras. Tele, que es a distancia, y Nanu, que es una palabra quechua que significa confidente. Como bien sabemos, tener la seguridad de que todo lo que podamos tratar dentro de esta plataforma sea de manera confidencial, fortalece esa seguridad, ¿no? En el usuario de que todo tema que se pueda conversar con él va a ser tratado con la confidencialidad del caso. Nanu, como les dije, tiene un nombre quechua, significa confidente, confidente, y es un robot que viene del futuro, que tiene una forma de preservativo, de condón, y también tiene algunas aplicaciones como las orejeras y brazaletes, que son aplicaciones que hacen referencia a la cultura del Perú, ¿no? A la cultura peruana. Como objetivo... Patricia, te puedo... Un ratito te voy a interrumpir. Nos quedan unos cinco minutitos para cerrar, ¿sí? Para que demos unos cinco minutitos para las preguntas. Gracias. Ok, muy bien. Como objetivo, Telenanu tiene, como objetivo principal, brindar información científica, confiable y amigable a este grupo al que nos dirigimos, a los adolescentes y jóvenes, para que ellos puedan también tomar decisiones informadas y puedan hacerse responsables también del propio cuidado de su salud. Gracias a... En conjunto con el trabajo del equipo de comunicación, nosotros decidimos trabajar a través de la plataforma de Facebook, porque es una plataforma que ya goza de aceptabilidad por nuestro grupo poblacional, ¿no? Nuestro grupo poblacional tiene en su mayoría esta red social y fue un espacio bastante bueno para nosotros para poder llegar a nuestro público objetivo. Como es una página de Facebook, también nos permite poder postear constantemente las cápsulas que Patricia ya les había comentado y también nos da la posibilidad de usar el chat. Cuando nosotros ingresamos aquí, a través del chat, NANU nos saluda y nos manda también un link. A través de ese link nos transporta al chatbot que se encuentra alojado en una página web externa. Y ahí ya el usuario tiene un número de distintos temas con los que él puede hacer uso, ¿no? Sin embargo, sí me gustaría recalcar que este de acá es un servicio de teleconsejería, de teleorientación. Nosotros no hacemos diagnósticos y tampoco brindamos tratamiento, sino que animamos a los usuarios a informarse para que puedan tomar decisiones informadas, ¿no? De fuentes confiables como es esta. En el caso de que NANU no pueda contestar, no pueda resolver alguna duda, este les da dos opciones a los usuarios. La primera de ellas es que les da una lista de establecimientos de salud cercanos al usuario y como segundo paso también les da la opción de poder tener una consejería en línea con algún profesional de obstetricia de lunes a viernes de 2 a 5 de la tarde por la misma plataforma. Lo bueno de NANU es que es un chatbot que trabaja a las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Luego, también me gustaría comentarles que NANU tiene como red principal, una red social principal que es el Facebook, pero se apoya también en otras redes sociales como Instagram y TikTok para poder nosotros tener más, jalar a más usuarios hacia nuestra red principal que viene siendo nuestro Facebook, ¿verdad? Y también es porque son redes sociales conocidas ya a nivel, este, dentro de nuestra población a la cual nosotros nos dirigimos. Aparte también lo que nos ha ayudado mucho a poder conseguir más seguidores es la cobertura que nos han dado a través de la prensa escrita de nuestro país y también en plataformas como este de divulgación científica. Bueno, para poder terminar quiero presentarles a nuestro equipo de trabajo, nuestras colegas Patricia, Miluja y quien les habla, como parte del equipo de obstetricia. También tenemos como parte del equipo de comunicación a Gabriela y a Robinson y como parte del equipo de ingeniería a Norma y Eirico. Somos parte de este proyecto que ponemos a su disposición y esperamos también y les hacemos la invitación a través de ustedes a que nos puedan seguir a través de la página de Facebook. Muchas gracias. Muchas gracias a Evelyn y a Patricia. La verdad es que estaba observando cada uno de esos detalles que iban mencionando y la verdad es que es un trabajo muy minucioso y pensado, ¿no? Con estrategias para poder realmente alcanzar a la población de los jóvenes. Y acá hay una pregunta sobre las edades de la adolescencia y los jóvenes. ¿Qué edades comprende, digamos, este proyecto? Y ya que estamos con esto, podrían enlazar de qué temas aborda Telenano. Bien, yo voy a hablar de los temas que abordamos. Patricia de repente puede referirse a la otra pregunta. Nosotros abordamos, como bien dijo Patricia, también en algún momento los temas prioritarios por el sistema de salud de nuestro país, que se dirige a las necesidades que tienen los adolescentes, entre ellos, por ejemplo, hasta ahorita tenemos pos de metodologías anticonceptivas, tenemos varios pos de métodos anticonceptivos, de menstruación, los cambios que también hay en los adolescentes, ¿no? La menstruación, de inicios de relaciones sexuales, tenemos también de violencia, abarcamos un poco también de temas de violencia, y también un poco de prevención de cáncer, y también temas un poco álgidos para los chicos, pero también temas válidos porque también hay preguntas sobre eso, sobre coito anal, orgasmo, de repente eyaculación precoz, masturbación, entre otros temas, ¿no? Pero buscamos abordar los temas prioritarios por el Ministerio de Salud, pero todavía estamos en proceso de construcción, ¿no? Siendo palotinamente, los temas vamos soltándolos poco a poco. Bien, respecto a la primera pregunta, debido a las disposiciones legales, al servicio de Telenano solo podría acceder adolescentes de 18 años en adelante, ya que si son menores de edad, realmente tendríamos que asegurarnos de que el padre de familia o el tutor acceda a este servicio, o permita que el adolescente pueda acceder al servicio. Sin embargo, de todas maneras, a través de las cápsulas de información, estamos tratando de que el contenido, si bien puede llegar a personas que incluso no siguen la página, pero que saben de esta noticia, son adolescentes de que leen este contenido, y de alguna manera estamos tratando de llegar a este público de adolescentes menores de 18 años. Muy bien, perfecto. También aquí hay una pregunta de cuál es el alcance que ha representado hasta el momento el proyecto. ¿Tienen datos de cuántas personas han logrado acceder a la plataforma? Sí, tenemos datos. Bueno, Telenano ha nacido, bueno, a raíz de, ha empezado a funcionar a raíz de esta contingencia sanitaria, tenemos poco menos de un año y estamos próximos a cumplir nuestro primer año, y en este poco tiempo que tenemos, más o menos hemos logrado alcanzar unas 10.000 atenciones, ya entre las personas que siguen la página y personas que no siguen la página, ¿no? Nosotros tenemos, como bien dijo Patricia, una arquitectura, ¿no? Del chatbot, que por el momento no está alojado dentro del Messenger, sino lo tenemos alojado en un espacio que nos está viniendo Microsoft, que colabora también con nosotros a través de la universidad. Y nuestro, y aprovecho también esta oportunidad para invitarles a los colegas y a través de ellos también a potenciales usuarios, de que puedan ayudarnos a seguir la página, de tal manera que la página, al ser una cuenta verificada, ya podamos trasladar este chatbot al Messenger, ya no tenerlo alojado en una página externa, ¿no? Pero el apoyo que tenemos con Microsoft nos ayuda a poder hacer el seguimiento de las métricas y saber cuántas atenciones hemos logrado, que más o menos son aproximadamente 10.000 atenciones hasta el momento. Increíble. Eso es un montón. Estamos cruzando barreras, ¿no? De acceso, justamente en hacerlo tan personal y a que a los adolescentes les cueste acercarse a este lugar donde tengan que hacer una consejería, y realmente es muy bueno. Acá hay otra pregunta de una colega, Marlene. ¿Cómo se hace la difusión de este servicio? ¿Y cómo se aseguran a que llegue la mayor cantidad de adolescentes y jóvenes? ¿Hay algún plan de expansión y monitoreo del mismo? Sí, en realidad nosotros estamos haciendo una interacción con los principales organismos juveniles en los que se puede brindar este servicio de Telenano, para que si bien estas organizaciones tienen diferentes fines, ya sean a veces políticos o tal vez están trabajando a favor de los derechos o tal vez en el medio ambiente o cualquier problemático en específico, tratamos de que de todas maneras no descuiden esta parte importantísima del componente de la sexualidad, de la salud sexual y reproductiva, entonces tratamos de que hacerles conocer este servicio para que lo puedan difundir en aquellos integrantes de estas organizaciones juveniles. De esta manera estamos tratando de llegar a estos potenciales usuarios. Muy bien, muchas gracias por su presentación, acá las felicitan por su trabajo. Personalmente también es un trabajo, como les dije, muy bien pensado, muy armado, muy bien estudiado, y creo que eso marca mucho la diferencia cuando se implementan cosas que estén basadas en estrategias, basadas en la evidencia también que tenemos. ¿Algún convenio entre colegios? Pregunta otra colega. No, no tenemos por el momento ningún convenio con colegios, pero sí estamos abiertos a la posibilidad. En realidad, Telenano está abierto a todos los adolescentes y jóvenes que quieran hacer uso de esta plataforma, sin embargo, si hay algún colegio, alguna institución que quiera tener algún convenio con nosotros para ser más formal de repente en nuestra participación, estamos dispuestos siempre para poder colaborar en lo que sea posible, ¿no? Tal cual. Justamente el tema de internet nos hace, también nos ayuda a cruzar barreras nacionales, internacionales. Así que, bueno, muchas gracias por su presentación. Muchas gracias a quienes asistieron a esta ponencia. Nuevamente voy a retomar como presentadora.